hola chibu y chicas bienvenidos a mi canal ledlogcerdos y estamos haciendo un vídeo que nos encontramos aquí en minecraft en un solo bloque y bueno estamos ahí con esta musiquita madre mía un caballo que lo voy a matar me lo he pensado pero lo voy a matar porque no lo necesito y pues nada como veis en el anterior episodio conseguimos un pico con eficiencia eficiencia 4 pasamos de fase entramos al nether y ya está la verdad es que esperaba un nether más chetado y es un nether normal de toda la vida bastante decepcionante vamos a matar a este burro por aquí este asno y pues nada vamos a talar por aquí perfecto lo guay de hoy sería conseguir más encantamientos porque están soltando esto esto está soltando por aquí unos cuantos encantamientos y pues lo guay sería conseguirlos yo yo creo vamos a mirar por aquí perfecto talamos talamos perfecto a ver si sale un cofre con qué encantamiento loyalty 3 y un cliente claro para que lo encantes tiene lógica tiene lógica eficiencia 4 madre mía esto ya empieza a tener más flow vamos a hacer ahí ya empieza a tener más fluidez eficiencia 4 y a tomar por culo la hacha claro que sí vamos a guardarla en el cofre no sé que cofre era era este no si ahí estamos para adentro para adentro que así tira un tridente con no hay el t3 vale debía vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer todos estos palos perfecto en verdad ahí estamos 8 palos solo necesito vamos a hacer esto y ten frame vamos a poner aquí un ítem frame con esto perfecto vamos a poner aquí books y voy a dejar aquí todos los libros perfecto vale vamos a dejar aquí las cosas de encantamientos guay 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 vamos a vale subimos vamos a dejar aquí los minerales aquí vamos a dejar la comida aunque realmente no va aquí se queda en el de abajo pero bueno aquí van las plantas que madre mía está a reventar el cofre de plantas pero bueno es que es normal a mí la hierba me me van gente ya lo sabéis vale vamos a poner ahí estamos vamos a poner por aquí esto de un montón de botellitas de experiencia y vamos a ponernos aquí a darle a tope que esto ya uy no tengo sarnes 4 aún vamos a matarlo con mi power 5 que realmente lo mataría un toque no si no si no entendido mal madre mía esto va rapidísimo tío me caminamos esto jolín esta fase no la pasamos aquí en un momento si miramos así de rápida yo sólo digo eso o sea esta fase no la pasamos en un momento mirad mirad es que vamos aquí a los peter anerti venga ojo estar debajo no sé yo si es muy buena idea ojo con este venga lo matamos no se ha soltado una mirada no sé si ojo protección 4 lo de 3 poder 4 no sé vamos a dejar por aquí los encantamientos todos menos los de protección 4 ahí estamos perfecto y venga fuera por el 4 que no me interesa perfecta alto tema alto tema vamos a dejar por aquí los clientes perfecto debería hacer una zona con cofres poner cofres y dejando toda la mierda ahí en plantó súper desordenado pero bueno de momento lo ordenó y cuando me canse pues pongo los cofres y ya está porque va a llegar un punto de que voy a decir madre mía si es que me voy a tirar medio gameplay aquí ordenando y tampoco es la idea pero bueno oye pues a este punto si me siguen dando los encantamientos yo creo que la mesa de encantamientos no lo voy a usar eso no voy a crear una mesa de encantamientos me parece una tontería la verdad vamos a coger esto por aquí a a ver esto ahí estamos lo dejamos y una esmeralda joder madre mía todo el rato ahí estamos perfecto buena hola panda está gordo eh vamos a quitar esto por aquí perfecto quitamos esto venga quitamos ahí estamos ojo un phantom un phantom un phantom no tío no 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 toma flechazo de power 5 sufre mi poder perfecto terminamos esto se me pira se me pira lo sé se me pira madre mía más botellita más dos encantamientos seguidos venga miramos por aquí esto vea súper rápido así es que me voy a llenar me voy a llenar el inventario en nada tío es que mirad en un minuto ya lo tengo lleno que os apostáis me salen un par de cofres más y es que mirad ya lo tengo a la mitad por 5 y luego el t3 y un break in 3 el break in 3 como mucho poder solútil pero además ya está mirad sigo minando y se me llena un momento tío es que me tocan un par de cofres y ya está ya no tengo espacio mirad tengo un cofre por ahí y atentos que ahora va a ir al siguiente y ya está ya no voy a tener prácticamente espacio bueno este tío venga lo matamos guay ojo otro de estos madre mía así que madre mía tres corazones y medio me saca y me debe reventar la armadura que eso no lo he comprobado pero me la debe reventar me hace gracia que suelte escaleras de vez en cuando es como que lo encuentro un poco inútil pero bueno ojo ahí estamos a tomar por saco iba a golpearlo con el hacha pero justo al último momento he cambiado venga minamos por ahí ahí estamos y ya estamos eh madre mía he minado eso sin querer ya tengo el cofre ahí ya tengo el cofre ya tengo el inventario al máximo y como veis ya no tengo espacio vamos a ordenar esto ahí estamos nos gastamos todas las botellitas de experiencia porque lo valemos perfecto nivel 17 guapísimo tengo ya para hacerme pociones de slow falling y eso está bastante bastante cool no yo creo o sea las pociones de slow falling creo que pueden estar bastante chetadas en mi punto de vista nos hacemos aquí una espada perfecto y venga eficiencia 4 un breaking 3 un breaking 3 no había sharnes ahora digo yo a mí me suena haber haber visto sharnes pero bueno venga ponemos para aquí esto guapísimo podemos nos ordenamos aquí todo bien y seguimos mirando que luego nos vamos a poner nos vamos a poner en en serio va a perfecto dejamos esto por aquí dejamos esto por aquí y vale perfecto pork chop pork chop que es carne de cerdo cocina cook pork chop perfecto power 4 no por 5 no hay ahí estamos un breaking 3 y un breaking 3 para los dos si total se me va a romper el el yunque o sea que me da bastante igual si se va a romper ahora mirad 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 como se rompe el inventario ya tío si es que si no se puede hacer nada hombre miramos esto maldito hipo ojo una llama bueno a ver si se me pone una llama delante de uno de estos que no me sale nunca el nombre pero bueno si se me pone una llama delante como queréis que mate al que haya detrás tío o sea de verdad vamos a quitar esta música y la vamos a volver a poner ahí estamos venga alto tema guachos alto tema vale si vaya empanado yo mirando el bloque de piedra con con una hacha tío me hace gracia porque me está soltando bastante cuero en plan todos los animales que me está soltando como asnos llamas caballos son para que los mate y me tire el cuero que no sé si os habéis dado cuenta pero cuero supongo que es para que me haga libros y me chete aunque no sé para qué me voy a hacer libros y o sea las botellas de experiencia si las usara para encantarme a nivel 30 realmente las gastaría todas en un momento y me serían poco útiles o sea ya lo digo yo prefiero gastarlas en yunques que en tonterías de jugarme las suertes la verdad o sea las cosas como son bueno ya tengo el inventario al máximo vamos a comer por aquí ahí estamos y que tengo posición cuatro por cuatro por cuatro protección vamos futuro de cuatro no ya casi eficiencia cuatro ojos ojos se me rompe 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 ahora sí ahora sí se me rompe mis apuestas es que se rompen si se rompe like madre mía deja me gusta venga perfecto vamos a ordenarnos aquí el inventario que se ha llenado aquí en un momento me hace gracia me hace gracia sinceramente que se viene tan rápido pero bueno pues ya os digo con estas pintas si vamos con eficiencia cuatro en pico y hacha yo creo que para el siguiente episodio ya ya fin de la serie yo sólo digo eso a mí me huele a que siguiente episodio va a ser fin de la serie vamos a dejar por aquí los libros perfecto y dejamos por aquí las botellitas de experiencia yo sólo digo eso para el siguiente episodio fin de la serie o fin de la serie siguiente o siguiente del siguiente decide aquí los episodios no sé como yo vea pero bueno tal vez distribuyo los vídeos en tiempos de 15 y pues vosotros os jodís y ya está así que nada vale vamos a distribuir esto por aquí vamos a seguir minando gente venga llevo aquí ojo de que llevo aquí haciendo la sesión llevará aquí tranquilamente minando una hora y pico o sea minando un solo bloque y yo creo que esto se merece un buen like es que no lo puedo grabar entre semana porque no tengo tiempo sé que está esto el coronavirus y tal y pues que debería tener mucho tiempo pues yo todo al revés yo no tengo tiempo lo siento no tengo tiempo pero me las apañe para grabar tres vídeos al día aunque no se quita estado del coronavirus no voy a poder subir los ni de coña o sea ya os lo digo o sea o tengo tiempo más tiempo libre o no va a ser posible ya os lo digo lo adelanto matamos a este perfecto miramos ahí estamos quitamos estos bloques vale fuera esto venga 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 tope 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 o siguiente fase siguiente fase vale piercing 2 no me sirve de absolutamente nada pero ya lo tenemos piercing 2 dejamos por aquí todas las herramientas vale un montón de encantamientos que no me sirven para nada vale sarnes 4 la sarnes 4 la podía usar claro si tuviera otro ámbil que no lo tengo no sé si tengo el iron suficiente porque en el anterior episodio me gasté todo el iron en hacerme cubos y almacenar la lava que me va a servir para absolutamente nada ya os lo digo pero bueno lo quería hacer por hacer la gracia tengo un totem de la inmortalidad vale 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 nos estamos chetando eh gente nos estamos chetando a ver la siguiente fase de que va uy la siguiente fase no 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 es lo que yo esperaba eh yo me esperaba aquí stronghold y la siguiente fase no tiene pinta de stronghold eh yo solo digo eso que no no tiene pinta gente vale botella de encantamientos no vamos a dejar esto ahí estamos esto por aquí vamos a dejar las manzanas por aquí venga gente eh 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 vale manzanas vamos a dejarlas por ahí por donde donde les pertoca eh pertoca por la cara eh vamos a minar esto joder vale si 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 esto es stronghold eh bueno no hay del todo osea estamos en el stronghold pero no es el el portal del end osea en teoría hay otra fase si mal no recuerdo no tengo ni idea eh yo aquí me acabo de meter un triple como vamos como lebron james pero bueno eh espero que bueno no me acuerdo quien si como lebron james eh es que ahora no me acuerdo cuando quien era el que haya muerto tío eh joder lo siento eh eh ah no kobe bryan kobe bryan era que había muerto lo siento eh eh para todos los fans de del del basket mmm como comprenderéis yo solo entiendo de minecraft así que es que a mi los deportes nunca me han llamado tío mmm osea si que me han llamado me han llamado mucho el hacer deporte eh pero joder no me llama mirarlos tío lo siento eh osea bueno lo siento a ver son mis gustos tío a la misma forma que respeto a os respeto a algunos de vosotros en los comentarios que me soltáis cada comentario mas raro tío que que no os digo gilipollas porque no lo sois porque sois buena gente eh de la misma de la misma forma que os respeto ahí tío respetadme a mi ahora que no entiendo de fútbol porfa jaja venga vamos a mirar esto pues ay de fútbol madre mía de basket jolín es que encima me lío ya lo que hacía venga eh vamos a hacer rabiar a toda la comunidad de basket en verdad de broma vale eficiencia 3 vamos a mirar esto por aqui no se nunca me han llamado los deportes en plan deportes en plan partidos osea te puedo mirar un partido por supuesto que si te lo puedo comentar y darle gracia y tal por supuesto que si yo valgo para toda la gente pero me lo voy a pasar mejor mirando una competición de UHC por ejemplo eh cosas como son o mirando un stream de toda la vida antes que un partido de fútbol pues si no te lo niego si es con amigos y tal pues si te puedo mirar un partido perfectamente obviamente osea si es con amigos es que te puedo mirar hasta la dora la exploradora si quieres pero ya te digo a mi partidos no me llaman no me llaman eh pero bueno se que normalmente la gente si que suele gustar hay de todo ultimamente cada vez gusta menos eh osea no es que disguste me encanta los 20 minutos mas eh no se que eh si la verdad es que tambien escucho rap ya que ha salido esto yo escucho rap si mira mira justo que estaba hablando de las competiciones me va perfecto para comentaros que aparte de de jugar minecraft y tal pues escucho mucho rap y sobre todo freestyle y tal ultimamente me estoy alejando un poco del freestyle y estoy empezando a escuchar mas canciones en plan grabadas eh y no tanta competición pero si que hubo una etapa bueno actualmente también estoy escuchando bastante pero si que hubo una etapa en donde toda la música que escuchaba era freestyle puro osea estaba como 5 horas al día escuchando freestyle pero a tope eh osea mientras lo hacía todo me ponía de fondo el freestyle y a escuchar chaval osea literal eh todo el rato todo el día ahí como un pesa como un otaku venga esto ya hace mucho tiempo hace un año o algo así creo que me puse super viciado antes lo escuchaba mas o menos pero bueno eh bueno habrá que finalizar el episodio no porque habrá que finalizarlo se que estoy tirando algunas botellitas al al fin pero osea al fin al al vacio pero bueno eh en fin espero que os haya gustado este video si es asi dejad un be me gusta y nos vemos en la proxima adios y nos vemos en la proxima adios Gracias.